Hola a todo el mundo, sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta ocasión les hablaré sobre lo que sucedió en la sesión especial del jueves 18 de marzo del 2021 en nuestra Cámara de Diputados. En esta ocasión, debido a que había muy pocos proyectos de ley sobre tabla, en realidad eran dos únicamente, se votaron también proyectos de resolución. El primero consistía en solicitar al presidente de la República que instruya al Ministerio de Vivienda y Urbanismo a adoptar las medidas necesarias con el objeto de reemplazar las estufas de combustión a leña o pellet por la instalación de intercambiadores de calor vía paneles fotovoltaicos en el Plan de Descontaminación Atmosférica PDA, especialmente en el Gran Concepción y la región del Bío Bío. Este era un proyecto de resolución impulsado por el diputado de Renovación Nacional por la zona, Leonidas Romero. Finalmente fue apoyado por 101 votos a favor, 1 en contra y 7 abstenciones. En segundo término, se solicitó al presidente de la República que presente un proyecto de ley que establezca un sistema nacional de cuidados para otorgar una solución definitiva a las personas dependientes y sus cuidadores, que en Chile en su mayoría son mujeres. Este fue un proyecto de resolución presentado por el Partido Comunista. Fue apoyado de manera unánime por 109 votos a favor. Otro proyecto de acuerdo de resolución fue aquel que solicita al presidente de la República considerar normativamente la actividad física y el deporte como una actividad esencial por tratarse de una cuestión de interés general para la salud de las personas, especialmente en confinamiento. Esto fue presentado por el diputado Sebastián Keitel. Esto también fue aprobado por 104 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones. Luego también se le solicitó al presidente de la República y al Ministerio de Salud incluir dentro de la cobertura GES para la reconstrucción mamaria por cáncer la cirugía del segundo seno que no fue sometido a operación. Esto también fue apoyado de manera unánime por 115 votos a favor. Esto fue presentado por parlamentarios de renovación nacional. Luego parlamentarios del Partido Radical presentaron la solicitud al presidente de la República para que se mantengan como prioridades todas las especialidades del programa CONIS del 2020 al 2021 y se aumente la oferta de todas las plazas a cada una para el presente año. Esto también fue apoyado por la Cámara de Diputados de manera unánime por 113 votos afirmativos. El partido por la democracia, el PPD, solicitó al presidente en estos proyectos de resolución que se abstenga de nombrar delegados presidenciales para solucionar problemas políticos sociales complejos y que de hacerlo recaigan dichos nombramientos en funcionarios que tengan responsabilidad política y administrativa. Esto tiene que ver con lo que pasó con el señor Cristian Barra, que finalmente fue cambiado de cargo, pudiésemos decirlo de ese modo, tras unas declaraciones al diario del Mercurio y que también había sido muy cuestionado por su desempeño como delegado de la macrozona sur con todo lo que está sufriendo, por ejemplo, la Araucanía con temas de delincuencia, entre otros. Entonces, esto también fue apoyado por 62 votos a favor, 40 en contra y 12 abstenciones. Bueno, los votos en contra obviamente son del oficialismo. Y el último proyecto de resolución que se vio en la tabla del día de hoy en la Cámara de Diputados fue rechazado y este fue presentado por la bancada de la UDI, donde manifiesta su absoluto rechazo a la entrevista del recluso Mauricio Hernández Norambuena y condena el asesinato del ex senador Jaime Guzmán. Esto fue rechazado por 54 votos a favor, 43 en contra y 16 abstenciones. Entonces, las abstenciones se suman a las negativas. Hay que destacar que probablemente si no hubieran puesto rechazo a la entrevista, sino quizás a las declaraciones, como sí decía en la parte dispositiva, este proyecto de resolución hubiese sido aprobado. De todas maneras, es lamentable que las declaraciones no hayan sido de manera institucional rechazadas por parte de nuestra Cámara de Diputados y sobre el recluso Mauricio Hernández Norambuena, nosotros en Proyecto Chile como en nuestros canales asociados. Hemos analizado algunas de sus declaraciones y cómo fue la estructura delictual que asesinó al ex senador Jaime Guzmán y vamos a dejar el hilo de Twitter allí abajo en el comentario fijado y en la descripción de este video. Entrando a los proyectos de ley, en esta oportunidad solamente se hablaron de dos. Uno es el que modifica la ley 18.583 orgánica constitucional que fija plantas del servicio electoral para adecuarla a la creación de la región de Ñuble. Esto fue apoyado por unanimidad de 120 votos y la que modifica la ley del deporte para dar prioridad en la asignación de los recursos del Fondo Nacional para el Fomento del Reporte a los sectores más vulnerables de la población. Esto también fue aprobado de manera unal. Ambos proyectos de ley estaban en primer trámite constitucional y al no ser sometidos a indicaciones pasan directamente para su segundo trámite a nuestro Senado. Sobre el homenaje a Sergio Nofrejarpa que habíamos destacado ayer, por alguna razón que desconozco no se realizó. Eso ha sido todo por hoy. Espero que se encuentren sumamente bien. Revisen todos los paneles asociados a Proyecto Chile. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias!